Nos encontramos en la esquina de La Rioja y Roque San Espeña, accidente de tránsito en la mañana de este día martes. Un automóvil Volkswagen Gol ha impactado contra una columna de cemento, un golpe realmente muy, pero muy violento. El conductor del auto, tenemos que decirlo, se encuentra aquí, en el lugar de los hechos, dialogando con la gente de tránsito, como así también con la gente de la policía que acaba de llegar. Tiene un golpe en el rostro, un golpe en la cabeza. Bueno, se desconocen las causas por las cuales habría impactado contra esta columna, dejando, como podemos apreciar, daños realmente importantes en el automóvil. Y bueno, tenemos entendido, habrían solicitado la presencia de una ambulancia, la cual hasta el momento no habría llegado, para, bueno, contratar justamente cuál es el golpe que tiene en la cabeza, de que no sea de gravedad, de que no haya ningún riesgo, justamente producto, insistimos, de un violento impacto, del cual se desconocen las causas, porque se produjo aquí en la esquina de Roque, San Peña y La Rioja. Hoy, hace unos minutos, recién nos llamaron los vecinos, que hubo una colisión acá, aparentemente un auto se incrustó en una columna, y bueno, acá está el chico, estamos esperando que venga la ambulancia para verlo, porque tiene un golpe en la cabeza, y lo estamos por hacer revisar a ver qué es lo que tiene. Acá estamos hablando con el golpe en la cabeza, todo, viste, y la ambulancia a media hora, una hora, te cuento la apuesta, le quieren hacer un robo a una chica, actúo yo por la chica, la cuestión que me siguen en moto a mí, por justiciero, digamos, entre comillas, me tiran dos tiros y salgo al taco, a fondo, por hacer el favor a una chica de que no le roben. Bien, en el momento que la moto se me pone al costado, yo pienso que me van a percutar un tiro y quiero doblar a fondo y me subo arriba del cordón y me como la columna, ¿por qué? Por tener los dos frenos traseros anulados. La cuestión es así, ambulancia, pido, hace media hora que estoy, me dieron agua un poco más. Bien, y luego de algunos minutos, un buen rato llegó la ambulancia, y bueno, están dialogando ya con el joven que conducía este automóvil para ver justamente o tratar de determinar la gravedad de las lesiones que ha sufrido, insistimos, él manifestaba, el propio conductor, tener un golpe en la cabeza producto del impacto de su automóvil contra esta columna de cemento. Gracias. Gracias.